...pioneros, las manos al fuego, la vista en el cielo, lo quiero, lo quiero, quiero coronas, dame la copa, ganando yo también gana mi tropa, lágrimas de pasión que brota, tengo a la gente rebota y rebota. Hey, míreme, yo peleo every day, we're on the way, it's a game, but we don't play, we don't play, y subimos el nivel, el nivel. Yeah. Después el dinero, lo quiero, lo tengo, por eso lo muevo, sumando maceros, solita lo hice, le pongo el fuego, y no tengo frenos. Hey, míreme, yo peleo every day, we're on the way, it's a game, but we don't play, we don't play, y subimos el nivel, el nivel. Primero, primero, botas de sudor, empezamos de cero, primero, primero, ahora somos lo que dominamos el juego, work it, dale, bring it, dame.